El Toyota Etios 2016 cuenta con la posibilidad de refrigerar la guantera. Para ello primero tenés que colocar el equipo de climatización en frío, girando la perilla hacia la posición indicada. Luego accioná la palanca de circulación de aire, llevándola hacia la función abierta. Prendé el equipo de aire acondicionado y seleccioná la salida frontal de aire. Luego cerrá la tobera derecha y abríla de la guantera. Esto te permitirá que el aire salga por dicha tobera climatizando su interior.